San Martín Hay que valorar los próceres que tenemos en nuestro estómago Y me parece bien, está bueno que cambie el dibujo, digamos, de los próceres Porque por ahí lo discuten mucho, en cambio a un animal no lo podés discutir No sé, es algo propio, algo que es parte de nuestro país, digamos Y son tan importantes como nosotros No sé, yo opino que está bien como están con los próceres No entiendo el porqué de los animales La verdad, justo recién estuve leyendo eso, me parece muy bueno Que le den la oportunidad a la fauna nuestra Así que, que sí, que como lo tuvieron los próceres Innovemos en ese sentido, estoy de acuerdo, me parece bueno No, 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 me parece correcto Por eso te digo, preferiría que sean próceres, personajes Que representen directamente el sentimiento del pueblo Estoy de acuerdo, hay que proteger y tratar bien a los animales Pero no me parece correcto Corresponde que sigan los próceres Porque ellos marcaron nuestra historia No molestan El valor del billete, lo que importa no es quien está adentro Es la figura que tiene adentro No, no, no Não, no, no Es el valor del billete ¿ manufacturing? Enlaterra